Los comercios de nuestra localidad podrán darse de alta gratuitamente. Con esta plataforma se conseguirá que los comercios, bares, restaurantes, empresas, en definitiva todas las empresas de Bullas puedan mostrar su oferta en una misma plataforma, creando así un centro comercial virtual, facilitando a los potenciales clientes su proceso de compra de producto o servicio. Esta iniciativa está patrocinada por el Ayuntamiento de Bullas a través de la Concejalía de Comercio y colaboran la Asociación de Comerciantes de Bullas y la Asociación de Hosteleros. Nuestro municipio apuesta por la modernización del sector y el acercamiento a las nuevas tecnologías, la comunicación, la información a los comerciantes y empresarios, con el fin de potenciar el comercio electrónico y así abrir nuevas oportunidades de negocio. Es un proyecto comarcal en el cual ya están en esta plataforma Calasparga, Calavaca, Cejín y Morataya, con un total de 130 establecimientos y a partir de hoy la comarca del noroeste estará al completo con nuestra inclusión. Así conseguiremos que nuestros comercios tengan una mayor presencia comercial, no quedarnos atrás y que puedan ser vistos por más usuarios de forma más ágil, cómoda y sencilla. Bueno, os presento a Pedro Riquelme, que él es el responsable de la creación de esta página y él es el que nos va a explicar cómo funciona. Si tenéis dudas o cualquier cosa, él nos lo va a explicar. Después de evaluarlo y valorarlo, han conseguido algo que es de interés, tanto para los comerciantes como para la hostelería, los servicios en general, y lo que están mostrando por ello y esperemos que no le he dejado de mí. Bueno, ya pues entro a comentaros un poco lo que es Noroeste Shopping y lo que podéis encontrar y lo que podéis encontrar también por vuestros futuros potenciales clientes a través de la plataforma. Bueno, Noroeste Shopping es un centro comercial y de servicios en Internet que va a facilitar a vosotros tener una presencia en Internet en una ubicación que va a ser un polo de múltiples clientes que van a llegar tanto de municipio como de la comarca y conforme vaya creciendo la plataforma, pues entendemos que va a acercarnos gente de, bueno, un resto de Murcia, Alicante, bueno, provincia de Limitrofes y demás. Bueno, ya os comento un poco cómo está organizado esto. En principio, bueno, la gente entrará, vuestros clientes entrarán al portal y van a tener dos maneras de llegar a vuestros negocios, a vuestros productos, a través de los buscadores que veis aquí o a través de las categorías que aparecen en la zona central. Categorías comerciales que veis aquí arriba, boutique, señor caballero, infantil, esterías, zapatos, instrumentos, etc. En la zona de abajo tenemos hostelería y dos servicios, bueno, pues hoteles, cárcel de viaje, restaurantes y demás. Bueno, entrando en cualquiera de estas categorías, pues vamos a ver los comercios o establecimientos que ya están dados de alta y pulsando sobre ellos, pues como veis aquí ahora mismo solamente hay cuatro, estamos, bueno, pues en pleno proceso de carga de establecimientos conforme se van dando de alta y este es el esquema, o sea, va a aparecer en la zona de la derecha la web dentro de este centro comercial, la web dentro de este establecimiento y en la zona izquierda queda reservada para lo que es el acceso de vuelta al centro comercial, la imagen del centro comercial y demás. Pulsando aquí volveríamos, pero en la zona de la derecha, como os comentaba, queda reservado para el establecimiento y tiene libertad total para definir su cabecera, sus colores de fondo, sus botoneras, tantas páginas va a poder crear, tantas páginas como quiera y en cada una de las páginas va a poder cargar el contenido que quiera. O sea, que es una web completa que le va a servir, bueno, de escaparante virtual, pues para poder publicar sus contenidos, bueno, en cada página le puede cargar una galería de imágenes, que funciona eso como una galería de imágenes y más adelante veremos que esa zona de galería de imágenes también nos sirve como catálogo de productos para poder venderlo ahí. Ahora mismo aquí simplemente está como una galería en esta página, podemos mover más por el resto, aquí le damos entorno, en fin, que son, como veis, es una web completa con tantas páginas como el establecimiento quiera cargar. Cada página, ahora, más adelante, veremos que se puede configurar completamente, se le puede, como hemos visto, cargar galería de imágenes, se le puede cargar tienda virtual y demás. Las webs también están conectadas con redes sociales, vais a ver que en cada establecimiento, cada web, tenéis los botones de consulta, de compartir, de tuitear, etc. Bueno, hemos visto una web, vamos a ver alguna más para que veáis eso, que cada una tiene su estilo, ya lo que tenemos, por ejemplo, en Butín, de Señor y Caballero, pues vamos a ver las que ahora mismo ya hay cargadas, cosas, de Mona, de Ullas, creo que no hay ninguna, no, no hay ninguna, solo hay ahora mismo de Ullas, una que es la galería de los roquete, que les ha dado de alta, y aunque hay otra empresa que se ha dado de alta, no me 105, cargadas, pero si no lo metemos en nuestra perspectiva esta, vamos a ver la otra de moda, vemos que esta tiene el diseño ya totalmente diferente, el fondo es diferente, la puto negra, bueno, aunque son sencillas, pero tienen otro color de fondo, y aquí tenemos una pequeña galería, un div, siempre es un catálogo o un león, un león simple. Pero aún no tiene los botones de comprar, ahora veremos que en algún caso ya están esos botones. Y aquí si nos movemos por la zona de complemento, no está muy completa, está en carga aún la web. Aquí ya hay 25 personas que le han dado al me gusta, como podéis ver. Y aquí tenemos también su galería de imágenes, su diseño con colores azules en vez de los verdes de antes. Podéis ver que cada web es autónoma para establecer su aspecto visual y sus contenidos. Puede cargar tantas páginas como quiera y en cada página el contenido de la izquierda. Ahora, como os comentaba, en la zona de la izquierda también el visitante se va a encontrar dos bloques, uno de los últimos productos a momento online, y en la zona de ahí abajo, pues va a haber una muestra de las empresas que ya están, de manera aleatoria, de las empresas que ya están, para ahí que estas empresas vayan recibiendo visitas de gente que, aunque no las fuera buscando ellas, pues ya vas a comprar unos zapatos y de repente, bueno, ya tienes los zapatos vistos, pero dices, ah, mira, me he encontrado, pues, por ejemplo, café de bar, no sé qué, voy a ver cómo es. En fin, que, de lo que se trata, o lo que intentamos es que alguien venga buscando una cosa y de paso que encuentre esa cosa, pues vaya picoteando con el resto de servicios, comercios y demás. Ahora, lo metemos aquí y vemos que hay seis distintas, o sea, va a ir rotando aquí, va a ir rotando a través de todos los establecimientos que hay. Como veis, cada uno con su estilo, su diseño y el enlace que se pulsa aquí para conseguir su web totalmente gratis, gracias al patrocinio del ayuntamiento, pulsando aquí, llegaréis a un formulario, bueno, a un folleto que os va a explicar lo mismo que habéis visto ahí en la silla, en qué consiste el proyecto, el proceso, el soporte técnico, las opciones de actualización de la web, a través de dónde van a llegar las visitas, o del mismo centro comercial, del portal comarcal elnoreste del día, punto com, que aquí es nuestra amiga Sui, es la que lo dirige y que va a tratar de hacer que mande muchas visitas a Noreste Shopping. Bueno, eso es lo que os encontráis aquí en la carácula. Impulsando en alta en el servicio, tan solo tendréis que rellenar estos pocos campos, nombre de negocio, dirección, código postada, calidad de teléfono, etc. Y aquí una imagen, que esa imagen, bueno, nos va a servir para prepararos una cabecera, un logo para que al compartir en redes sociales se mande ese logo. Bueno, con esa simple imagen se va a conseguir mucho, que es eso, es tener un poco... O sea, como mínimo, daros ese diseño primero, a través del cual, bueno, ya podéis mostrar la página y hacerla crecer, rehacer el diseño si queréis, si queréis, pero por lo menos, ya, bueno, ya tendréis eso. Porque lo que vais a ver, si nos metemos en cualquier página, voy a meterme en cualquier otra, lo que sé, por ejemplo, aquí, pues eso, estas son las imágenes que nos van mandando. Por lo menos ya tienen una imagen de cabecera y demás. Entonces, bueno, pues simplemente rellamando esos pequeños campos, nos va a llegar un correo y vamos a confeccionar esa página, os mandaremos, bueno, pues eso, usuario o contraseña para gestionarla y unas mínimas pinceladas para eso, para saber cómo tocar el diseño, cómo tocar, cómo cargar páginas y demás. Aquí vais a encontrar eso mismo, herramientas de gestión, os vais a encontrar, pues, para tocar absolutamente todo, cómo crecer para el acceso y identificación, para el control para la web de empresas, configuración de la web, cómo editar el título, explicación de distintos elementos que compone el paginado, o sea, aquí el desglosado lo vais a tener todo, insertar y editar imágenes, pulsando un troqueta de ello, pues va a aparecer, bueno, pues totalmente, bueno, de granado paso a paso donde tocar, un paso tras otro, para que no haya ninguna duda, o sea, que eso siempre podréis contar con ese manual de gestión un poco más abajo, habla de cómo integrar el comercio electrónico en vuestro escaparate virtual, ahora lo veremos, pero bueno, aquí siempre podréis, si tenéis alguna duda de cómo, que había que tocar para insertar una imagen o notar, pues aquí lo haréis todo. Bueno, volviendo al principio, bueno, ya habéis visto que es, que se va a encontrar un usuario cuando llegue, pues, el acceso a todos los establecimientos, aquí en la zona de la izquierda, tanto a los productos, como a establecimientos, el azar, y ahora, bueno, a la zona de la derecha, bueno, última vez que se está mandando de alta, hasta adelante, bueno, aquí es el código de piedra, por ejemplo, simplemente tiene una entrada sencilla, porque no tiene gran contenido, el restaurante Bens, es el penúltimo saldo de alta, y aquí, pues, bueno, nos cuentan sin ángeles, pero bueno, que esto se lo confeccionamos nosotros, y a partir de ahí, el establecimiento puede seguir haciendo crecer la web, puede seguir haciendo crecer la web, mejor dicho. Bueno, y ahora, pues, bueno, ¿cómo se hace esa gestión de la web y tal? Aquí tenemos un menú, voy a brevemente ver qué nos vamos a encontrar. Voy a entrar con un usuario que es el periódico que marca el noroeste al día, que tiene aquí también una web, en la que, bueno, va a ir publicando, en la contraseña va a ir publicando, pues, bueno, detalles, notas y demás que he conseguido a lo oportuno. El usuario, en la contraseña, le voy a recordar para que no vaya perdiendo sesión cada ciertos minutos, y una vez que le dé iniciar sesión, pues ya vemos que en esta zona me aparece, bueno, pues, aquí está en el sitio web, ver mis páginas, administrar mis páginas y configuración de mi web. Más abajo puedo cambiar los datos, pues si he cambiado de dirección, pues lo tocaré aquí, aquí, entre establecimientos se pueden mandar mensajes privados, o porque tendrían que poseer algún problema en la web, pero bueno, volviendo aquí a lo más importante, aquí podemos ver mis páginas, administrarlas y configuración de la web. En configuración de la web está todo el tema del diseño. Entonces, si le doy a ver mis páginas, pues vamos a ver, bueno, pues el modelo este es el día punto com, que es el portal como alcaliste de noticias, reportajes y demás, bueno, pues ahora no tiene aquí, estos botones que como veis son diferentes a los que habíamos visto en, para otros autos de establecimiento de aquí, son botones con diseño que en cualquier momento podemos cambiar aquí en configuración de la web. Como veis también los fondos son diferentes, estos azules y demás, entonces cómo se, primero voy a comentar unas pinceladas cómo se, cómo se cambia el diseño para que cada web sea diferente al resto. Bueno, pues infinidad de fondos para que el estilo sea acorde a nuestro, al aspecto de nuestro negocio y demás. Bueno, también podemos cambiar, o sea, cargar nuestro propio fondo, o sea, si tenemos un imagen típica que usamos cuando todo es un papel de regalo o lo que sea, pues podemos cargarlo también aquí para que sea nuestro fondo. O sea, que los fondos los podemos cambiar completamente desde ahí. ¿Qué más podemos tocar? Podemos cambiar el fondo, podemos cambiar los botones del menú principal que habéis visto desde que eran esas carpetas y tal. Aquí están todos los botones, aquí están todos los botones que hay disponibles para usar como la manera de utilizar. Entonces están todos estos botones en estos tonos de color. Entonces, por ejemplo, podríamos cambiar el menú a esta mancha de aquí, por ejemplo, tono verde, y lo que habéis visto antes. En esta carpeta, ahora cuando actualicen la caché del navegador, entonces una cosa que es que os costó dormir. El aspecto de los botones a este tono, pero también podemos dar un poco más de dinamismo, así que cuando pase el puntero por encima, cambio también de la forma del botón o el color del botón, entonces nos volvemos a venir aquí al botón del menú principal, y entonces aquí parece que el pastor de los botones cambia de imagen cuando el puntero está sobre el botón. Ahora que tenéis miles de combinaciones para este menú de aquí. Tantos botones como hay multiplicados por los mismos botones, en cualquier formato, cualquier color y demás. O sea que esto emite decenas de miles de combinaciones. Con los fondos lo mismo. Aquí tenemos un fondo para la zona central, otro fondo para esta zona. O sea que entre los botones del menú, el pie de página, que estaría por aquí también seleccionable, los fondos y demás, le vais a dar el aspecto que queréis a la página. Eso era en cuanto al aspecto, cómo tocar el aspecto de vuestra web. Ahora vamos a cómo crear la web en sí. Entonces, vamos a añadirle contenido, o bien, si estamos empezando con la web, o en cualquier momento podemos crear una nueva página. Crear una nueva página nos va a permitir, voy a darle a crear una página. Bueno, pues nos van a pedir una serie de datos. Aquí ya vamos a poner la prueba. Aquí vamos a poner el 21 de noviembre. Ahora, la página web se compone de un cuerpo principal que aquí le podemos cargar, bueno, pues como en cualquier editor web. Bueno, no voy a ponerme a redactar algo con sentido, sino que simplemente hay que jugar con esto. Podríamos jugar con negritas, con típico formateo de texto, con los tamaños de texto, formateo de párrafo, si lo quiero a línea de izquierda, a línea de derecha y demás, subrayado, no subrayado, etc. Puedo jugar con eso y puedo también añadirle a esta página imágenes, documentos y demás. Luego, si no tengo imágenes propias o quiero ilustrarla con más imágenes, tenemos un banco de imágenes que vamos cargando, bueno, progresivamente con nuevas imágenes que o bien vamos comprando o bien obtenemos con licencia de libre para poder usar nuestra web. Entonces, en este banco de imágenes que vais a poder usar, bueno, por ejemplo, si tenéis una boutique donde tenéis zapatería, complementos y demás, os podéis aquí ilustrar esto un poco. Abo le cargáis vuestras propias imágenes, o bien, podéis venir aquí zapatería, por ejemplo, cualquier de estos lugares y insertar con zapatería. Y aquí decís zapatería. Y aquí vais poniendo, bueno, pues explicando nuestra sección de zapatería, etc, 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 etc. Luego llegamos a complementos, por lo mismo. Si tenéis, venís a complementos, cogeis lo que sea, un sombrero, un gorro o lo que sea. Y aquí, pues, como lo que tenéis aquí, esto, como os comentaba, sería el cuerpo de la web, que le podéis poner los contenidos que queráis. Podéis jugar también con contenidos prediseñados. Hemos preparado una serie de botones aquí abajo que os van a permitir enseñar, o sea, insertar páginas completas, como por ejemplo una página de contacto y tal. Simplemente, pulsando este botón de contacto, os va a precargar directamente una página de contacto, con su mapa, formulario de contacto, datos de contacto y tal, en base a los datos que hayáis cargado como datos de contacto. Dirección, teléfono, y bueno, esto es un botón que podéis usar una, o botón tapices, como queráis. Y lo doy otra vez, bueno, pues voy a tener otra vez eso repetido. Y lo podéis hacer. Además de eso, bueno, pues tenéis otra serie de botones, como el botón post-venta. Este va a coger un texto típico de, bueno, para tiendas virtuales de política, privacidad, conexiones de uso, y aquí una vez tendrían cumplimiento y tal. O sea, por un lado coge un diseño y por otro vuestro lado y va fusionando el diseño con vuestros datos, dirección, nombre y demás, va fusionándolo y os lo va a poner simplemente a tiro de un botón para que no tengáis que redactar todo eso, simplemente tocar cuatro pinceladas. ¿Cómo vamos a usar las pinceladas? Bueno, simplemente aquí habla de tipo de envío y tal, pero bueno, aquí habla de una plataforma sin vuestros propios días. En vuestro caso a lo mejor son seis días, o son dos. Simplemente tendréis que tocar dos cosas. Pero el grueso del trabajo, o sea de crear acción y demás, ya lo tenéis en estos botones. Lo mismo con páginas de quiénes somos y tal, si pulsáis en el botón quiénes somos, pues vas aquí, bueno, quiénes somos. Fundada en el año, no sé qué nos ha faltado, no, 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 aquí. Fundada en el año, y aquí rellenáis vuestro año. En reconocimiento de los datos, no sé qué, y así. O sea que estos botones de aquí abajo os van a permitir ir insertando contenido de una manera muy cómoda. Luego, por eso eran páginas completas, pero también podéis, si queréis, insertar en prediseño. Por ejemplo, quiero meter contenido una zona en la parte izquierda y otra en la derecha. Entonces, pues elegís aquí tabla prediseñada. Tabla de dos celdas, 50%. Y aquí podéis meter, pues aquí estamos por un banco de imágenes, por ejemplo, el cajer de nuevo. Entonces, este por aquí, vuelvo a ver. Y bueno, podríamos seguir diseñando y demás, pero tenéis esta zona de aquí para ir añadiendo elementos, y aquí, bueno, bloques prediseñados. Si yo le doy a guardar, pues simplemente me la voy a guardar todo eso. Le doy a guardar. Yo tengo esa página nueva que he dicho que era aquí en prueba. Cuando los botones se pasan de lo que admite aquí, pues se van a bajar abajo. Si accedí el ID desde el móvil, pues en vez de todo este montón de botones, os aparecerán tres. Después de estos tres, los siguientes tres se van a bajar abajo y demás. Entonces ahora mismo, en prueba, pues está lo que hemos cargado ahora mismo. Una página web que tiene todo eso. Bueno, ahora, eso era la edición del cuerpo de la página, donde podéis meter todo el tipo de contenidos. Ahora, ¿cómo convertir esto en un escaparote virtual, una tienda virtual? Debajo de cada página, en la zona de edición, tenéis, bueno, como veis aquí, para cargar productos o artículos hasta 200 por página. Si voy bajando, tenemos hasta 200. ¿Cómo se carga? Bueno, sencillamente, tenéis que cargar, pues va a aparecer 200 bloques. Cada uno de esos bloques es la carga de una imagen con una descripción. Entonces, voy a venir aquí a examinar. Voy a coger algún imagen para verlo. Voy a coger una de estas, por ejemplo. y, por ejemplo, cogería. Pues cojo, ahí está acá. Y aquí es muy bonito esto. Dale así. Unlega, pum, uno por acá, cojo otro. Bueno, con esto estoy insertando los productos a mi escaparate virtual, ahora simplemente le doy a guardar, y cuando vuelva a ver la página, pues ya tenemos aquí abajo, lo suyo se llega a poner aquí abajo el escaparate virtual y demás, así que os voy a limpiar un poco esto, vamos a editar la página, ya hemos visto cómo funciona, bueno, ahí la página, ya le he quitado el producto, ya ves cómo va a entender ese diseño, y aquí tendríamos ya, bueno, nuestra escaparate virtual, podría ir a probar uno, pulsando ahí se nos amplía, tenemos nosotros el texto, ahora mismo esto es una escaparate, aquí podéis poner, si está interesado en alguno de los artículos, pues bueno, puede hacernos una transferencia, un ingreso, no sé qué, y se lo envían, o bien, esto, ahora mismo lo podemos convertir rápidamente en TendonRain. El portal, bueno, de vuestra web, estará preparada para conectar directamente con vuestra cuenta Paypal, es decir, el que desee que su escaparate virtual se convierta en tienda online, simplemente en 10 minutos se crea una cuenta Paypal, una vez creada, bueno, más adelante Paypal pide una serie de validaciones para poder retirar el dinero, como valida tu cuenta bancaria, valida tu móvil y demás, pero una vez que os deis de acta, ya lo tenéis disponible para que puedan hacer el compra, ese dinero simplemente se os queda retenido en Paypal hasta que esté todo validado, pero vamos, en 10 minutos podéis tener una cuenta Paypal y lo podéis tener, por tanto, este escaparate convertido en TendonRain. Ahora vamos a ver lo sencillo que es estos dos productos, tenerlos como inventador, volvemos a editar, y cualquiera de los productos que estamos viendo, bueno, cuando estéis insertando productos, la siguiente vez que vayáis a insertar, podéis hacerlo por delante de ellas, es decir, si tenéis productos más novedosos, podéis, aquí os va a aparecer el hueco para ir metiéndolos justo encima, que aparezcan en primeras posiciones. Cuando estéis metiendo un histórico de productos, que queréis simplemente que esté, pues tenéis todo de abajo, o sea que conforme vayáis metiendo productos por arriba, os va a dejar el hueco tanto por arriba como por abajo para que elijáis por donde va a estar. O sea que si yo me vengo aquí, le digo que ponga esta otra, prueba 3 va a aparecer por delante de estas dos, pero luego voy a poner otra que esté por dentro. O sea que vais a poder elegir, donde queréis que aparezcan los primeros productos por delante, porque bueno, de los que ya hay. Entonces ahora he puesto uno por delante, y otro en la parte del fondo. Así que vamos a ver cómo quedaría, pues tenemos este que he puesto por delante, estos dos ya los teníamos, y este de los. Bueno, ahora tenemos cuatro productos, simplemente la parte virtual, vamos a convertirlos en VentorBrain. Vamos a editar esta página, y cualquiera de ellos, como esto ya está preparado para el comercio del trigo, simplemente tenéis que decirle, bueno, ponerle, vamos a tener un producto que le va a tener 59,50 euros, listo para agregar el artículo al carro de la compra. Si ahora cualquier cliente, o cualquier cliente, bueno, cualquier visitante le da a agregar el artículo, simplemente va a contactar con Paypal, está allá, profesor de pago de Paypal, y nos va a permitir añadir ese producto que era prueba 3, de 59,50 a escárbar la compra. Puedo añadir una cantidad, o sea, cantidad uno, o dos, tres, los que seguí. Bueno, yo ya puedo seguir con la compra. O sea, esto ya lo tengo en el carro de la compra, y puedo seguir. Bueno, eso ya está en el carro de la compra, pero bueno, como voy a comprar más cosas, bueno, voy a editar esto otra vez para poner ese otro, los otros también para comprar, este también, publicado, que va a ser 50 euros, y este de Paypal, que van a ser 300 euros. Y me dejo uno sin venderlo con él. Y ahora, pues nada, pues me pide, tipo de tarjeta, una tarjeta de cimiento, dinámica de certificación, tal, forma de envío. La forma de envío, esa es una de las cosas que tenéis que tocar también, es decir, cuando vayáis a vender online, tienes que establecer los pagos, los gastos de envío. Yo en esta cuenta que he establecido que a partir de, no sé si en el 100 euros, los gastos de envío eran cero, eran gratis, pero por debajo de eso tenía un coste. Entonces ahora mismo, como veis, valor previo teniendo, valor cero a un 100 euros, el envío, el que pasa de ahí. Ya si tenéis alguna pregunta, alguna duda y demás, si os parece, si hay algún punto que no os haya parecido claro, bueno, yo quería que supierais eso, que es fácil gestionar la web, y bueno, pues luego decirles eso, que cuantos más establecimientos hay adentro, más rápido, más fácil va a ser que no se quede en la comarca el proyecto, sino que vaya conociéndose fuera de la comarca, vaya llegando, como decía al principio, a momentos. O sea, limbo de la zona de influencia que tenéis y llegando a sitios que no podíais llegar si simplemente tuvierais una web en nada. Es decir, ¿cómo sabemos quiénes vamos a estar, o quiénes podríamos estar en la ayuda, que podríamos ser vistos, y que la página del Noreste Shopping puede ser vista haciendo la selección de todas las páginas que existen en internet? Yo he hecho esa prueba, bueno, lleva unos meses ya funcionando, aunque en Buya aún no se había presentado, en otros ayuntamientos se presentó al principio, ya en la a principio de verano, por tanto julio y agosto, como fuera de juego, y digo, bueno, vamos a ver si ya se nota en Google, por ejemplo. Y he hecho, precisamente, esta mañana he hecho la prueba y me he encontrado con que sí se empieza a notar ya. He buscado algunos comercios, algunos establecimientos, por ejemplo, voy a Google, he buscado algunos, por ejemplo, cualquiera se buscó, pero era reciente, quiero decir, que no llevaban ya tres meses interesados en Google, sino reciente, por ejemplo, yo qué sé, Robic, voy a buscar, o sea, lo que quiero decir es que los he buscado y han aparecido en Noreste Shopping antes que en su propia web, porque, aunque tengáis web, no quiere decir que no podáis estar dentro, o sea, hay muchos de los negocios que están dentro que ya tienen web y lo que se hace en esos casos es simplemente poner un enlace a su web para ampliar información, pero ya tienen los contenidos también, los más importantes, por lo menos, los tienen dentro del portal. Entonces, he buscado, es que ahora mismo no sé cuáles han sido, pero, bueno, busco Roddy y ya me aparece directamente dentro de Noreste Shopping, pero así como cualquier Noreste Shopping Roddy y ya llegamos a ahí. Todo lo que tal, pero busque, no sé, cualquiera, me voy a ir a, el empeño de que vayáis entrando, cuanto más rápido mejor, para que va creciendo progresivamente, no tan rápido como me gustaría, pero, bueno, confío en que dentro del pueblo ya se mantiene. Y la cuestión es esa, que ahora mismo si tenéis una web aislada en internet, pues bueno, vais a poder recibir alguna visita que os vaya buscando a vosotros normalmente, o a través de vuestra tarjeta, o sea, pero, estando aquí, lo que comentaba, que se va a multiplicar, o sea, la suma de todo no va a hacer que que se reparta, se asuma entre todos, sino que se multiplique, es decir, vamos a ver algo que se llama comer, por ejemplo, si me meto en, yo que sé, en el coche y no, no, que es una boutique, si le vamos a ver código fuente, pues para aparecer aquí las etiquetas que son boutiques, mucha gente y que el pueblo, sobre todo, se ve a conocer. Muchísimas gracias. Gracias.